¿Qué es la operación de los comisarios? ¿Qué es la operación de los comisarios? El señor intendente tiene instrucciones claras y estamos seguros que la ciudadanía principalmente, hacerle un llamado a la ciudadanía para que la ciudadanía también apoye, apoyen este tipo de operativos. Porque lo que tratamos aquí es de evitar daños que ocasionan a cada una de las personas, principalmente a los niños que manipulan sin tener el conocimiento, pero muchas de las veces también ocasionan muerte. Entonces en eso nos hemos empeñado y estamos seguros que darán buenos resultados siempre y cuando la ciudadanía también colabore con esto.